No, de ninguna manera, ya está dicho, ya está oleado, sacramentado, en allá discutiremos con todos los hermanos y hermanas, y además, no simplemente en Pacto Unidad, ahí va a estar la Federación de Cooperativas, Federación de Mineros, Fabri, Petroleros, y todos los que de una u otra manera han sido parte del CONALTAN estarán ahí presentes para debatir los temas diferentes en base a las comisiones que tengan. Es la dirigencia, o sea, la cabeza, ya se ha definido todo ello, como yo decía ahí, nosotros hemos discutido de Parapareguanún, los mineros sindicalmente, pero hay que tener la altura de discutir con don Juan, Víctor, Simón, Milton, que se han ido a Edgar, pero ¿por qué no lo tienen ellos? O no hay capacidad de discusión, de analizar los ponemos. Pero aquí parecería que están buscando algunas cuestiones cuando aquí se ha definido y por lo tanto se tiene que respetar, porque además, por la lucha que ha demostrado el 2019, el 2020, imagínense, y nosotros también en los eventos así calificamos también, donde se llevan los eventos, donde han dado vidas, han dado lucha, y en este caso se merece el departamento de Cochamba, principalmente el sector de Xenagota, la Uqueña, al cual ya hemos aprobado, y por lo tanto ahí vamos a esperar, y a todos los hermanos que seguramente van a elegir en cada departamento, a excepción, reitero, de Santa Cruz. Santa Cruz, la departamento ha sido anulada por las irregularidades que han llevado adelante, ellos, y no somos la dirección nacional, sino es el órgano electoral, quien hoy en día nos supervigila, de acuerdo a la ley 1096, cumplir todo lo establecido en lo que dice la ley, y justamente también lo que dice nuestro estatuto.